Fecha 27 de marzo del año 2000. Protagonistas Gabriela y Silvina Vázquez, apodadas por la prensa argentina como las hermanas satánicas, quienes asesinaron a su padre Juan Carlos Vázquez de 50 años tras asegurar que este estaba poseído por Satán. Bienvenidos a Ventana al Misterio. Abro esta Ventana al Misterio para contarles la historia de las hermanas satánicas que marcó a Buenos Aires en Argentina. Se trata de Gabriela de 21 años y Silvina de 29 años. Dos chicas que convivían con sus padres hasta que por temas de enfermedad su madre falleció. En ese momento su vida parece que tomó un vuelco bastante importante. Tanto así que su padre decidió alejarse del barrio en el que estas chicas se habían criado y buscar nuevos aires, buscar otro espacio para que sus hijas de alguna manera salieran de esas situaciones a las que se estaban enfrentando después de la muerte de su mamá. Resulta que Gabriela empezó a involucrarse con las drogas. Ya llevaba una vida bastante descontrolada, mientras que Silvina tenía episodios de esquizofrenia que la hacían ver cosas alucinar. Una situación que poco a poco fue conmocionando a la familia. Debido a estos episodios de esquizofrenia que sufría Silvina, empezó a asegurar que tenía voces en su cabeza, que en la casa había episodios donde se movían las cosas, donde le hablaban, donde veía sombra, donde las cortinas se movían, las luces se encendían y se apagaban de manera inexplicable. Movimientos extraños, ruidos e incluso olores que no podían identificar. Tanto así que generó una conmoción general dentro de su familia, es decir, su papá y su hermana. Y decidieron, para protegerse de alguna manera de esta situación que les planteaba la chica, dormir juntos y protegerse entre ellos. Una situación que se salió tanto de control que el padre, en busca de ayuda, decide acudir a un centro esotérico. Silvina le lleva la información, el padre accede y cuando cuentan lo que estaba sucediendo, les piden hacer unos rituales en esa casa en la cual vivían porque supuestamente allí habitaban los demonios. Fue tanta la sugestión que le causaron en ese grupo esotérico que las hermanas decidieron buscar al dueño del apartamento en el cual vivían para preguntarle si allí quizás había muerto de manera cruel alguna persona o incluso si esa casa se había construido encima de un cementerio. Al no obtener una respuesta concreta por parte de este personaje, decidieron seguir las instrucciones del grupo al cual estaban asistiendo y allí les pidieron que realizaran una purificación de este hogar para evitar exactamente esos episodios de terror que vivían todos los días en aquel lugar. Poco a poco empezaron a realizar estos rituales. Durante varios días los vecinos se quejaban de ruidos bastante raros, de gritos, incluso de olores muy particulares que las mujeres generaban en ese lugar. Los vecinos ya cansados de todos estos alaridos movimientos extraños y ruidos particulares decidieron acudir a las autoridades el 27 de marzo del año 2000 y fue allí cuando estas personas llegan a forzar la puerta de este apartamento y la escena que se encuentran es realmente aterradora. Por un lado estaba Silvina completamente desnuda, ensangrentada y con un cuchillo en su mano, mientras que Gabriela solo tenía una camiseta, alrededor de ellas una biblia, un espejo roto, varias velas encendidas, incienso y además muchos vasos de agua. Pero no solo eso, Silvina, cuando ve a los policías, empieza a hablar de una manera muy extraña, como si estuviera haciendo una invocación. Por otro lado, el cuerpo de Juan Carlos, su padre, estaba amarrado a la baranda de las escaleras, lleno de puñaladas. Una situación realmente terrorífica. A partir de allí empiezan a salir todas las teorías sobre de qué se trataba esta escena, esta situación que la policía había encontrado. Inicialmente se habló de satanismo, incluso la prensa llegó a hablar de que eran caníbales y que habían incluso mordido a su padre. Lo único que decía Silvina en medio de esa captura y esa situación que se presentó era que había asesinado a su padre porque él tenía el demonio que atormentaba a su hermana. Las mujeres fueron arrestadas, llevadas al hospital y custodiadas durante tres días y después de esto trasladadas a un centro psiquiátrico. Por un lado, Gabriela fue diagnosticada con un síndrome pseudoesquizoide. Esto quiere decir que tenía problemas para socializar de alguna manera. Y además, Silvina le diagnosticaron esquizofrenia. Una situación y un caso que llamó mucho la atención de la prensa en Buenos Aires y en toda Argentina. Hablaban de satanismo, de brujería, de magia negra. Y fue precisamente la prensa que las bautizó como las hermanas satánicas. Todo un seguimiento mediático de este caso tan aterrador que sucedió en Buenos Aires. Estas mujeres fueron declaradas inimputables por el delito de parricidio, es decir, por haber asesinado a su padre. Y esto, por supuesto, debido a su estado mental. A cambio, las llevaron a un hospital psiquiátrico en el que estuvieron hasta el año 2003 en proceso de recuperación. Se asegura que Silvina salió de allí y se encaminó a terminar sus estudios. Mientras que Gabriela fue madre. Sin embargo, estas dos mujeres no volvieron a tener contacto. Pero tampoco las autoridades, y mucho menos los medios de comunicación que habían hecho tan viral esta noticia, le siguieron el rastro a lo que sucedió con estas mujeres después de salir del hospital psiquiátrico. ¿Qué es actualmente de la vida de estas hermanas? ¿Qué pasó realmente con ellas? ¿Viven todavía en Buenos Aires? ¿Están por fuera de esa ciudad o de ese país? ¿Quizás están cerca de ustedes? No lo sabemos. Pero esta historia, que marcó el terror en Buenos Aires, parece vivir entre la leyenda y la realidad. Pues marcaron ese territorio, ese espacio, estas llamadas hermanas satánicas, que al día de hoy no se sabe qué pasó con ellas. Si les gustó este video, pues los invito a que nos den like y dejen todos sus comentarios. Si conocen más detalles de esta historia, pues también déjenlos ahí para ampliar más nuestra información. Nosotros hemos terminado y cerramos por hoy esta ventana al misterio.